Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 18 de marzo. Hoy, Marta Martín, al igual que su compañero de escallo, Pablo Cambronero, llevaba meses distanciada de la dirección nacional capitaneada por Inés Arrimadas y había solicitado un consejo general para dar explicaciones de la deriva del partido. Acabo de presenciar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que se me ha dado. Que este escaño no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años. Gracias. Ha escrito a través de su cuenta de Twitter. Este miércoles, el diario El Español reveló que habían compartido una comida con Fran Herbías, secretario de Organización de Ciudadanos en la época de Albert Rivera, y otros dos senadores que también se han dado baja en el partido pero no han renunciado al acta, Emilio Arhueso y Ruth Goñi. Cambronero también conservará su acta en el Congreso y se integrará en el grupo mixto. Y seguimos con Ciudadanos, ya que en el partido naranja preocupa la candidatura de Ignacio Aguado como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El que era vicepresidente del gobierno de Isabel Díaz Ayuso hasta la semana pasada ya ha anunciado su intención de presentarse a las primarias de su formación para volver a concurrir como número uno en la lista madrileña. Desde la dirección del partido esperan tener zanjadas las primarias al final de esta semana o, como mucho, a principios de la siguiente, pero cada vez hay más voces que dudan de la idoneidad de Ciudadanos. Fuentes consultadas en la ejecutiva buscan un candidato alternativo al exvicepresidente. Alegan que su imagen ha quedado claramente perjudicado tras sus frecuentes disputas con Ayuso y que no cuenta siquiera con el apoyo de los afiliados en Madrid. Esas voces destacan que con Aguado al frente es prácticamente imposible llegar al 5% de los votos, necesario para lograr representación en la Asamblea de Madrid. Creen que la marca está denostada, pero que Aguado está incluso por debajo de ella y ponen de manifiesto que necesitan un revulsivo aunque ello tenga que presentar a alguien con un perfil más desconocido. Al menos tres personas del Comité Permanente confirman que la candidatura de Aguado despierta recelos en el partido, una desconfianza que se manifestó de manera clara en la ejecutiva celebrada el lunes con el objetivo de analizar los hechos que propiciaron la moción de censura frustrada en Murcia y el adelanto electoral en Madrid. En esa reunión, Cantón no fue el único en mostrar sus diferencias ante la candidatura de Aguado, aseguran, aunque sí el más explícito. Aguado también estuvo presente en esa reunión e intervino para dejar claro que él ha afrontado con optimismo y motivación el reto. Una pancarta gigante en contra del Ministerio de Igualdad, de su titular y de la ley trans ha sido desplegada en el barrio Padreis de Valencia con motivo del Día de la Mujer. No, no ha sido una acción de Vox o de alguna asociación de derechas, sino todo lo contrario, una protesta de Frente Obrero que se situaría precisamente más cerca de Podemos en la izquierda radical. 450 millones para denunciar a la vividora del 8M con una foto de Irene Montero y la consigna Stop Ley Trans es la pancarta gigante que ha colgado Frente Obrero en toda la fachada de un edificio y enseguida curiosos han fotografiado y hecho circular por todos los WhatsApp de Valencia. Frente Obrero denuncia con ello el gasto en el Ministerio de Igualdad que es de 450 millones de euros y muestra su flagrante oposición a la ley trans, una ley que muchas feministas de izquierda no están de acuerdo. No es la primera vez que Frente Obrero hace una acción de calado en Valencia. Hace unos meses ocuparon una sede de Unicaja en Valencia, en la calle Pintor Sorolla, y montaron un banco de alimentos con albergue. Aún a día de hoy se ven con los carteles en el bajo. También algunos de sus militantes boicotearon el acto que llenó de banderas de España la playa de Patacona en homenaje a las víctimas del virus. La operación Kitchen, que ha empezado este miércoles a investigarse en el Congreso de los Diputados, está amarrando ya las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional, cabos sueltos de otros grandes escándalos del Partido Popular íntimamente relacionados entre sí. Kitchen, operativo ilegal para hacerse con las pruebas atesoradas por el ex tesorero Luis Bárcenas sobre la contabilidad irregular del PP, es el desenlace de una serie de escándalos de corrupción relacionados con el PP a raíz de la publicación de los conocidos como Papeles de Bárcenas. Aunque la aparición de los hermanos Sánchez Lázaro, se remonta al tamallazo y su reaparición a la operación Kitchen como confidentes de los comisarios Carlas Salamanca y José Manuel Villarejo, la primera relación laboral constatada en el sumario entre la empresa Zenit del comisario Villarejo y el PP de Madrid que lideraba Esperanza Aguirre ocurrió en 2005, después de que los concejales populares de Majadonda, José Luis Peñas y Juanjo Moreno, junto con el alcalde Guillermo Ortega, acudieran a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP para informarles de que las empresas de Francisco Correa y de David Marjaliza, entre otras, estaban intentando alterar una votación en su ayuntamiento. La protectora de Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, ha sido la única en reconocer que se reunió con el comisario Villarejo sin que esto le pasara factura. Esperanza Aguirre ya estaba fuera del primer plano de la política cuando reconoció su encuentro con el comisario y la contratación por parte de ICO, una empresa de la trama pública, a Zenit, tras proponer los concejales en su conocimiento del caso de Majadonda, que aún no se investiga en la Audiencia Nacional, que se sepa. Pero su mano llegaron a la política todos los personajes que aparecen en esta historia de corrupción que envuelve a Kitschen, gestada en el gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos María Dolores de Cospedal, que sustituyó a Francisco Granados en la Consejería de Transportes madrileña en 2005, como le explicó el chofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, a Villarejo en octubre de 2013. Santiago Abascal se plantó en Sevilla, en la Plaza Nueva, y trató de convertir una convocatoria a medios de comunicación en un mitin con la participación de centenares de personas. La Policía Nacional, para evitar que sucediera lo que en Murcia hace unos días, impidió que el asunto se fuera de las manos y acordonó la plaza. Esto provocó la reacción de Abascal, que acusó al gobierno de dar órdenes ilegales a la policía y de los suyos, que se movilizaron en las redes sociales. Finalmente, unas 200 personas arroparon al líder ultra en su comparecencia ante los medios, según Europa Press. En lo político, Abascal, de quien depende la estabilidad del gobierno andaluz, ha garantizado al presidente Juanma Moreno que la tendrá. El presidente del PP ha querido dejar claro que Vox no quería plantear una exigencia de adelanto electoral a Moreno, sino que reflexione sobre la conveniencia de dar ese paso, debido a que no se fía de ciudadanos el socio del gobierno del PP. Abascal defendió que Vox está en Andalucía para dar estabilidad al gobierno de Moreno, a quien insistió en pedir que reflexione acerca de si en estos momentos de continuidad el cambio está garantizado en Andalucía, y que los andaluces puedan disfrutar cuatro años más como mínimo sin ser gobernados por los socialistas, y que estos vuelvan a ser dedos rotados cuando se les devuelva la palabra a los ciudadanos en las urnas. Vox no es un problema para la estabilidad en Andalucía, el problema es uno de los socios de gobierno, el puñal naranja a Ciudadanos, que se ha convertido en un partido imprevisible, aseguró Abascal. El Tribunal Superior de Kenia rechazó hoy despenalizar la mutilación genital femenina en el país en respuesta a la petición de una doctora que había cuestionado la constitucionalidad de la prohibición de esta práctica tradicional. La demandante Tatu Kamau quería que el tribunal permitiera que las mujeres mayores de 18 años pudieran practicar la circuncisión alegando que tienen derecho que hacer con su cuerpo a esa edad. Kamau, que ha ejercido la medicina durante más de tres décadas e interpuso la demanda en 2017, había argumentado que la mutilación genital femenina en África tiene como objetivo reducir la promiscuidad y el deseo sexual entre las mujeres. La doctora también había defendido que ninguna cultura es superior a otra, que se han violado los derechos de las mujeres voluntarias de comunidades que practican el rito de la circuncisión femenina y que su consentimiento ha sido ignorado. Sin embargo, el panel de tres jueces encargados en el caso, integrados por dos mujeres y un hombre, desestimó esos alegatos. La mutilación genital femenina no puede volverse ilícita porque la persona sobre la que se realizó el acto la consintió. Ninguna persona puede autorizar a otra para que cometa un delito, subrayaron los magistrados. No estamos convencidos de que uno pueda optar por someterse a una práctica nociva. Explicaron los jueces que creen que limitar este derecho es razonable en una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad de la mujer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este miércoles de asesino a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que aseguró que pagará un precio por haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, alegaciones que niega Moscú. Él pagará un alto precio, dijo Biden en una entrevista con ABC News que se emitió este miércoles. Preguntado por el famoso periodista George Stephanopoulos sobre cuáles podrían ser las consecuencias, el mandatario se limitó a decir, lo verá pronto. Durante la entrevista, Stephanopoulos trajo a la coalición de un intercambio que Biden asegura haber tenido con Putin en 2011, cuando el político estadounidense era vicepresidente demócrata de Barack Obama. Cuando Biden se encontró con Putin, el estadounidense asegura que dijo al ruso que pensaba que no tenía alma, a lo que el jefe del Kremlin supuestamente respondió, nos entendemos. Biden hizo este comentario a Putin inspirado por la anécdota protagonizada en 2001 por el entonces presidente George W. Bush, quien afirmó haber mirado a los ojos al ruso y haber visto su alma durante una reunión. Biden volvió a narrar ese episodio, que ha contado en otras ocasiones pero con menos detalles. Durante la entrevista y preguntado sobre si piensa que Putin es un asesino, contestó, sí, lo creo. Mira, añadió el presidente de Estados Unidos, lo más importante cuando tratas con líderes extranjeros y he interactuado con muchos en mi carrera es simplemente conocer al otro. El Partido Popular por la Libertad y la Democracia del primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, se ha impuesto en las elecciones parlamentarias del país. La formación conservadora ha logrado hacerse con 35 escaños y se confirma por cuarta vez como el partido más grande. Tras el VVD se sitúa el progresista D66 como segundo grupo, desplazando así el tercer puesto a la ultraderecha de Ger Wilders, con el escrutinio del 88% de los votos que continúa este jueves. El VVD confirma los pronósticos de los sondeos a pie de urna, pero también las previsiones de las encuestas publicadas en los últimos meses, logrando hacerse con dos escaños más de los que tenía hasta ahora y dando a Rutte la posibilidad de liderar la próxima coalición de gobierno, la cuarta consecutiva desde 2010. Le sigue el Partido Liberal de Izquierdas D66, liderado por Sigrid K, que superó todos los pronósticos de las encuestas, puesto que lo situaban como tercer o cuarto partido del país. Consigue 24 escaños, tres menos de los que le daban los sondeos, y desplaza así a Wilders, hasta ahora líder de la oposición y segundo grupo parlamentario, que se queda con 17 diputados, tres menos. Los democristianos CDA, socios del actual gobierno al mismo nivel que D66, sufren la pérdida de 4 asientos, por lo que se quedan con 15 representantes parlamentarios. Una mala noticia para las expectativas de su líder, Boqueo Extra, que ejerce como ministro de finanzas en el Ejecutivo en funciones actual y en quien el partido había puesto todas sus confianzas. Hoy en Deportes ya conocemos cuáles son los equipos que estarán en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Oporto, Borussia Dortmund, PSG, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich y Chelsea. Tres ingleses, dos alemanes, un español, un portugués y un francés. Mamba a la Premier e Italia se queda sin participación, algo que no le sucedía desde la temporada 15-16. Los ocho equipos conocerán sus cruces desde viernes 19 de marzo a las 12 del mediodía, hora española, el Nihon, en el sorteo de Champions de cuartos de final. Los duelos de ida de cuartos del Champions se celebrarán el 6 y 7 de abril y los de vuelta el 13 y 14 del mismo mes. Manchester City, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Real Madrid serán los rivales que evitar en el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto City finalizó su eliminatoria ante el Borussia Mönchengladbach con un resultado global de 4-0, venciendo 0-2 en la ida y 2-0 en la vuelta. Los de Pep Guardiola han demostrado a esta Champions ser un equipo compacto y con pocas fisuras. El rodillo del Bayern de Múnich sigue intacto, en el octavos no encontró rival ante el Alaccio, goleando en la ida 1-4 y haciendo los deberes en la vuelta. El vigente campeón es el gran rival que batir. Nadie quiere ver en pintura a los de Flick en estos cuartos. Lo mismo sucede con el PSG, que pese a no contar con Neymar en ninguno de los encuentros ante el Barça, logró mandar un mensaje a toda Europa tras cargarse al conjunto de los de Koeman. Los de Pochettino quieren este año levantar la orejona. Con Mbappé y Nermar ya recuperado para la siguiente ronda, todo es posible. El Real Madrid sembró dudas en fase de grupos, pero el Real Madrid es el Real Madrid, un animal competitivo en su competición favorita. Venció al Atalanta en la ida y tampoco dio opción a los italianos en la vuelta con un 0-1 y un 3-1. Los de Zidane, el Coco siempre de cabeza en Liga de Campeones. Liverpool y Chelsea son posiblemente los dos equipos asequibles en los otros seis equipos en liza. Los Reds no están pasando por un buen momento en la Premier League y su juego tampoco es espléndido como en temporadas anteriores. Es cierto que han resuelto con sorbencia su cruce de octavos ante el Leipzig, pero estos cuartos ya son otra cosa. Por su parte, el Chelsea se ha reconstruido tras la llegada de Tuchel. Se cargaron al Atlético de Madrid en octavos y ahora quieren más. No se arrugarán ante ningún grande. Deseados, pero no por ello más fáciles, Oporto y Borussia Dortmund pueden ser, por plantilla o por trayectoria en esta competición, los equipos más asequibles en esta ronda de cuartos de final. Los portugueses dieron la sorpresa al eliminar en octavos a la Juventus de Torín. Y por su parte, el Bournemouth de Haaland buscará seguir siendo dando de qué hablar esta Champions y con el noruego rompiendo récords en esta competición. Y en la previsión meteorológica en el Cantábrico Oriental, Navarra, Octoebro y Pirineos, nuboso con ciertas precipitaciones, quizá con alguna tormenta ocasional, que podrían ser localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico Oriental. Es probable que se vayan poniendo más débiles y dispersas y se vayan extendiendo a otras zonas del extremo norte peninsular, nordeste de Castilla y León, sistema central ibérico y este de la Meseta Sur. Nuboso con cierto cubierto en Baleares y norte del área mediterránea peninsular, con precipitaciones en que las islas podrían ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes. Al final se extenderán hacia el suroeste y podrían llegar a afectar al este del entorno de Alborán, poco nuboso o despejado en el suroeste de Galicia con los extremos occidentales de la Meseta y de Andalucía. Nuboso con ciertos intervalos nubosos en el resto de la península. En el entorno del Estrecho, intervalos nubosos y precipitaciones débiles en la primera mitad del día, tendiendo después a poco nuboso. Intervalos nubosos en el este de Canarias, cota de nieve en Pirineos, cualquier cota. En Andalucía Oriental bajando hasta mil metros al final y en el resto de la península de Baleares bajando hasta 600-800. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y la península, salvo en el litoral del sureste y en torno del Estrecho, donde podrían subir algo. Las mínimas bajan en la península de Baleares, salvo en la Meseta Norte y el litoral Cantábrico, donde pueden subir algo. Heladas débiles en el entorno de sistemas montañosos más intensas en Pirineos, pocos cambios térmicos en Canarias. En el entorno de Albodrán, viento de levante rolando en mitad occidental a poniente. En el resto del país, de componente norte, fuerte o con intervalos de fuerte en el litoral gallego, Ampurdán, Baleares y zonas montañosas del centro y del norte. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 18 de marzo. Les esperamos mañana.